Estoy acompañando a toda la comunidad de la parroquia de Nuestra Señora de Aranzazu en este festejo por los 18 años de la radio La Barca. Así que realmente un evento muy lindo, lleno de vecinos. Acompañando también en lo que es las vísperas del Día de la Virgen. Mañana 8 de diciembre celebra el Día de la Virgen. Así que acompañando a toda la comunidad en este hermoso festejo. Lleno de mucha paz y que podamos compartir un mejor año. El próximo año sea un año lleno de paz para todos los vecinos de San Fernando. Radio La Barca celebra su 18º aniversario de creación. Y lo hacemos con esta décima fiesta popular. ¿Por qué 18 y 10? Bueno, porque hace 18 años se fundó la radio. Un 8 de diciembre del 2001. Y 10 años porque hace 10 años decidimos que la fiesta sea en la calle. Y nosotros lo hacemos desde este lugar, desde la iglesia, desde la radio, La Barca. Desde la posibilidad de evangelizar a través de este medio, la música, la palabra, la noticia, que siempre nos hacen bien. Así que estamos contentos celebrando la fiesta. Muy interesante esto que está la municipalidad y la parroquia, por supuesto, de hacer esta celebración. Me encuentro con esto acá, que es una fiesta popular. La verdad es que es muy lindo. Lo más que tenemos acá en San Fernando, estamos cerca, ¿no? Parece genial. Sí, sí, muy contenta, felicidad y salud para todos, ¿no? Es una felicidad de todos los años, o de todos los días, mejor dicho. Me parece muy linda para podernos juntar la comunidad. Así que, bueno, estamos muy contentos y esperando que termine la misa para poder, no sé, escuchar algún espectáculo con amigos.